Muy buenos días con todos. Mi nombre es Enrique Méndez y vamos a hacer una conferencia sobre el tema de marketing internacional, elaboración del plan. Este es un resumen de un curso que nosotros desarrollamos en PromPerú, un curso de ADOC. Ahora al final les explicaré un poco los requisitos. Y básicamente van a tener una plataforma de la elaboración de un plan para introducir un producto al mercado internacional. En principio, nosotros empezamos estos talleres indicándoles a los empresarios que toda decisión de internacionalización implica una serie de análisis que hay que hacer a las empresas antes de poder dirigirlas a un entorno internacional. Nosotros vemos que la internacionalización en principio, antes de la elaboración del plan, implica varios requisitos que a veces no se suelen analizar de una manera adecuada y finalmente revierten en la empresa en resultados o revierten en la empresa en quedarse corto en lo que son los medios de financiamiento para el proyecto. Y hay que tener en cuenta que un proyecto para mercado internacional es de largo aliento. Y siempre les indicamos que aquel que va a hacer un proyecto de mercado internacional buscando beneficios en el corto plazo, definitivamente no es el camino el mercado internacional. Ahora, ¿qué conlleva a las empresas a entrar a un mercado internacional? En principio, hoy día siempre compartimos una visión que las empresas nacen peruanas, pero son globales. Y esa idea radica en que ya las fronteras arancelarias han caído, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y que prácticamente tener un empresario local, doméstico, igual se encuentra afecto a toda una presión internacional. Si tú no quieres ir al mercado internacional y tu objetivo es mercado local, eso no implica que mañana puedas tener al lado un empresario del mercado internacional que probablemente va a tener mayores condiciones en tecnología o costes. Hoy día sabemos de que la producción china en el mundo prácticamente mata a todas las industrias que trabajan con una estrategia de costes bajos. Es muy difícil soportar una presión internacional. Visto de esa manera, el empresario que nace peruano y dice no me interesa el mercado internacional, en principio está quebrado. Si es que no se adapta y no conoce los requisitos y las nuevas tecnologías y tendencias del mercado internacional. Entonces la internacionalización, por ende, indicamos que más que una alternativa empresarial es una obligación. O sea, ya no es un aspecto en el que nosotros podamos decidir entrar o no entrar, sino ya es una obligación, ya estamos dentro. Esto también implica ya tener visión directiva. La visión directiva expresa esa visión de largo plazo. Nosotros no entramos a un mercado internacional para un proceso de 2, 3, 4 años. El mercado internacional es un proceso que está analizado a 18 años o a 25 años. Una empresa exitosa costarricense, PYME, que recién inicia actividades, digamos, ahora, hoy día. Quizá algunos de ustedes inician actividades ahora sentándose en una plataforma y tomando la decisión de ya, es momento de internacionalizarme y vengo acá a capacitarme. Entonces tiene que entender que desde que empiezas ahora a hacerlo, ya estás haciendo inversión. O sea, acá, si cuantificamos la hora hombre de todos nosotros en este auditorio, habrá unos cuantos miles de dólares y eso es, el proceso de capacitación, entrenamiento y el tiempo que dedicamos es dinero. Entonces la visión directiva tiene que ser a largo plazo. Estamos en una visión de 18 a 25 años, no es una visión de corto plazo. Y eso, de alguna manera, radica el afán del plan. No tenemos que tener un plan de corto plazo, no es adquirir un producto, llevarlo y venderlo, sino es todo un desarrollo de competencias. Y algo importante que tenemos que reconocer es nuestra posición. Nosotros, como peruanos, salimos al mercado internacional entre los años 2000, pero el comercio internacional se lleva desde 1814, de teorías tan antiguas como la del economista de Ricardo, con las ventajas comparativas, y desde ese tiempo inició la internacionalización. Nosotros, por un tema político, en los años 80, rechazábamos el modelo internacional y teníamos un modelo de sustitución de importaciones con frontera cerrada, economía cerrada. Prácticamente habíamos eliminado esa etapa de ser internacionales. En el año 2000 se apertura de una manera violenta las fronteras, pero nuestra posición de negociación tenemos que tenerla clara. Nosotros somos así en conocimientos de comercio internacional, negociación, etc., y nos enfrentamos a un competidor que tiene un volumen mucho más fuerte en lo que es el tema de conciencia y cultura exportadora. Entonces, es difícil competir de par en par, si es que nosotros sabemos que históricamente no estamos capacitados. Nosotros vamos a tener uno, dos, tres años, y con esos tres años de preparación vamos a ir a negociar con un empresario que tiene 30, 50, o todos los años haciendo este negocio él o familiarmente. Ahora, hablando del tema de competencias claves, una vez que ya ustedes tienen el concepto de la internacionalización como visión estratégica, tienen el concepto de internacionalización como algo que ya lo han analizado el análisis del entorno externo o interno. Entonces, ahora necesitamos tener competencias claves. Tener competencias claves, ¿qué implica? Que ustedes tengan no solamente dinero, porque acá se necesita dinero, y cuando hablamos de dinero, algunos dicen, bueno, unos mil dólares podrían alcanzarme, ¿no? Acá los proyectos de empresa internacional podrían llegar en promedio entre 40 a 80 mil dólares solamente en la parte preoperativa. Solamente en la parte preoperativa. Entonces, es decir, desde que inician hoy día, si es que algunos han iniciado hoy día, hasta que van a hacer su primera exportación de verdad, o sea, exportación de verdad no es la muestra, exportación de verdad quiere decir que ya es el primer medio contenedor, los primeros pales, ya el primer pedido en firme, hasta que lo hagan, más o menos puede pasar entre uno a dos años y puede costarles entre 40 a 80 mil dólares. Eso lo tienen que tener claro. Lo podemos costear. Pero eso ya es competencia, o sea, tener la capacidad de dinero para hacerlo. Ahora, eso no está incluyendo la materia prima del embarque que vas a realizar. O sea, una vez que tienes los 40 mil dólares gastados, en ese momento tienes que también tener el capital de trabajo que vas a requerir para poder soportar los primeros pedidos y los 60, 80, 120 días en el que el dinero recién va a entrar a tu cuenta. Entonces, todo ello implica esa visión directiva para el mercado internacional y las competencias claves son, entre otras cosas, dinero, hay que tener mecanismos de financiamiento y si ustedes son empresarios que van a autofinanciarse, tienen que tener espalda financiera. Y si van a financiarse, entonces el negocio que tengas, ya sea una empresa local o sea un negocio familiar, tiene que dar dinero y este negocio es, metes dinero y mañana vas a meter dinero y pasó mañana vas a meter más dinero. Y después de ya un tiempo, empezarás a sacar dinero. Y si el flujo va bien, se estabilizará. Aparte, otra competencia clave que tenemos que tener, aparte del tema del financiamiento y de los recursos financieros, tienen que tener ustedes competencias en la parte de la parte ya más técnica, del comercio internacional. Saber el tema de contratación internacional es importante. Nosotros culturalmente no somos empresarios que manejemos contratos. No manejamos contratos y muchas veces somos muy informales para poder hacer los negocios. muchos de nosotros a veces no manejamos factura o boletas o a veces no declaramos como tenemos que declarar, no costeamos como tenemos que costear y no pagamos los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, esa formalidad en el comercio internacional, si los acompaña, también es una gran debilidad empresarial que se va a sentir al momento de hacer la contratación. Para un comprador internacional, el hecho de que no haya contrato, él colocando las condiciones a su favor, representan un riesgo prácticamente nulo, pero nosotros nos arriesgamos al 100% en la operación. Yo hasta ahora conozco empresarios que salen a exportar 60 mil dólares, 80 mil dólares, y le pregunto, ¿y cómo te has asegurado el pago? Y me dicen, me pagó 30% por adelantado y el 70% me lo paga cuando la mercadería llega. Y algo que te avale, nada, me arriesgué, esa es la palabra, me arriesgué. El que no arriesga, no gana, dice. Entonces yo digo, bueno, de esa visión prácticamente se tiene que el 80% de proyectos de comercio exterior fracasan, y solamente 20% de proyectos de comercio exterior en el Perú, de una u otra manera, tienen un buen arribo, así como la mercadería tiene un buen arribo, los proyectos tienen un buen arribo a puerto. Entonces nosotros, si vamos a hacer este proceso, la contratación es básica, la formalidad de arranque es básica. Nosotros como exportadores, el fijar mecanismos de medios de pago como cartas de crédito, cobranza documentaria, remesa documentaria, pago contra documentos, pago contra VELES, ese tipo de cobranzas que existen en el mercado internacional, es básico que el empresario lo negocie a priori, porque el no hacerlo es una comodidad para el importador, porque el importador sencillamente el riesgo que asume es poco, porque el comprador internacional los puede rápidamente filtrar, los puede rápidamente identificar, pero ustedes como vendedores, ¿qué filtro hacen sobre el comprador? Y esto de alguna manera también es desconocimiento. Evaluar un comprador internacional no es costoso, no es costoso. No es solamente mirar la página web, quién es el comprador internacional, es un chino, pero no solamente es mirar la página web, no solamente es mirar los comentarios que probablemente pueden haber, digamos, en páginas como Alibaba, de quién es él, su reputación. ¿Qué importa? Sí. Pero nosotros hoy día tenemos la capacidad de comprar estudios de la empresa, estudios financieros, reportes financieros de la empresa. Y esos reportes financieros de la empresa, hay páginas como Dan and Brass Street, o hay páginas internacionales que hoy los brindan por montos de 60 dólares, 80 dólares, 100 dólares, 150 dólares, pero yo siempre le pregunto a un vendedor peruano, un exportador peruano, le pregunto, ¿cómo es posible que tú te lances a un proyecto internacional que ya has invertido 40, 50, 60 mil dólares y no quieras gastar 100 dólares para poder hacer la validación de tu comprador internacional? ¿Cómo es posible que muchos exportadores peruanos se lanzan a hacer un proyecto de mercado internacional sin antes siquiera haber hecho una investigación de mercado? Una investigación de mercado te puede costar, para mercado internacional, 2 mil dólares, 4 mil dólares, dependiendo qué tan bien elaborado, qué tan profundo puede ser el estudio. Pero a veces el empresario prefiere hacerlo de una manera empírica, dice, no, yo quiero aprender, aprender, me caigo y aprendo, y me han dicho que el emprendedor es aquel que se para, o sea, de todos los tumbos que te ha dado, el que triunfa es el que se para, sí, pero yo prefiero mirar a alguien que se ha caído y estudiar esos caminos errados que ha seguido y yo no seguirlos, yo no quiero ser el autómata, que quiero volver a crear la rueda. Y hay mecanismos para poder evitar seguir el camino del dolor y sencillamente buscar un camino que sea menos doloroso y ahí tener básicamente un menor riesgo para seguir mi proyecto de internacionalización. Entonces, las competencias claves también implican el tema de la formalidad, el tema de las contrataciones internacionales. Otra competencia clave que ustedes van a requerir es el lenguaje del comercio exterior. El lenguaje del comercio exterior es como un argot. Cuando nos metemos a este mundo del mercado internacional, el argot es el idioma que solemos hablar. A ver, ¿cuántos de ustedes son exportadores de aquí? ¿Pueden levantar la mano los exportadores? Exportadores, levanten la mano. ¿Quiénes exportan actualmente? Ya veo una. ¿Quién más? Siempre hago esta pregunta y me parece curiosa, pero cuando pregunto dónde están los exportadores, a veces la respuesta es están exportando. Y de verdad los exportadores deberían estar aquí. ¿Por qué? Porque la exportación empírica es la que justamente queremos evitar. Exportación por ensayo o error, exportaciones donde pasado mañana tendremos empresas que reniegan y que les ha ido mal. Por ejemplo, hoy día, Gamarra tiene muy serios problemas, muy fuertes problemas por el tema del mercado de Venezuela. Prácticamente muchos gamarreros están con fuertes problemas financieros, problemas de capital, porque tú tienes una infraestructura creada para el mercado americano y para el mercado de Venezuela, básicamente. El mercado americano por la crisis y con la competencia china, prácticamente no tiene mucho espacio para los productos, digamos, de bajo coste. Y el mercado venezolano, por el problema político que hay, ya prácticamente ahorita está casi vetado. O sea, el tipo de cambio está siendo una limitante muy fuerte. Y los empresarios no pueden moverse de la noche a la mañana y en crisis de mercado. O sea, ahorita yo no puedo decir, bueno, Venezuela no me funciona, me voy a Ecuador, que muchos están yendo, me voy a Brasil, que muchos están yendo, me voy a Chile, que muchos están yendo, porque en el corto plazo no podemos cambiar nuestra tónica empresarial. Las estrategias se manejan con paciencia, con tiempo y con dinero. Y cuando hay crisis internacional o cuando hay crisis interna en la empresa, no tienes ni la paciencia, ni el dinero, ni el tiempo como para poder cambiar tu direccionamiento. Entonces, la quiebra está prácticamente asegurada. Entonces, la visión de estos empresarios y conocer de alguna manera una forma adecuada de hacer negocios, tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando. Porque estos problemas que se suscitan, por ejemplo, el mercado de Venezuela, podría mañana ser resuelto. Podría mañana, por una razón mágica y circunstancial, decidir de que se resuelve el problema y los exportadores gamarreos se reactivan y, bueno, acaban la campaña el año bien. Pero eso no implica que pasado mañana pueda sucederles de nuevo. Entonces, si no aprenden de esas circunstancias, eso es de tumbos. O sea, las empresas peruanas, no las grandes, sino las medianas, y las chicas ganan mucha plata, pero así como ganan plata, quiebran. Entonces, hay que saber bien el camino que tenemos que seguir. Entonces, las competencias claves implican eso. Implica formalización, implica contrataciones, implica recursos, implica estrategia, implica un conocimiento de lo que es el comercio exterior. ¿Cuántos de ustedes podrán entender un pedido de un comprador internacional que les diga? Bueno, señores, necesito tres cubos, CLCL, flete directo, con cláusula A, en CFR, carta de crédito, cláusula roja, al 30%, 30 días crédito y ferido. O sea, yo como comprador internacional podría hacer un pedido de ese tipo. ¿Y por qué lo hago? Porque sencillamente quiero saber quiénes están enganchados al tema del comercio internacional y quiénes no. El que lo sabe, el que está en el negocio, lo entiende. El que no está en el negocio, sencillamente ver una gran incógnita y cuando le pregunte al comprador, oye, ¿qué significa un flete directo? ¿Que de acá, del puerto del Callao, llega directo al puerto de Shanghai o al puerto de Hong Kong? Eso no es un flete directo. O sea, ya, y el desconocimiento es tanto que yo como comprador se siente desisto. O sea, a lo que voy es, los compradores internacionales no tienen que hacer mucho esfuerzo para filtrar un exportador. Una frase, un pedido, por ahí una frase suelta para medir qué tan preparados están y sobre eso ya determinar la competencia de la empresa. Entonces, esas son las competencias claves que hay que tomar en cuenta. Y la otra competencia clave que obviamente hay que entender y comprender es el tema del producto. Tenemos que tener un producto de calidad. Tenemos que tener un producto adaptado al mercado al que nos dirigimos. Y tener un producto de calidad y adaptado no es la calidad que yo creo. Hay muchos empresarios que me dicen, no, mi producto es de calidad. Yo le digo, ¿cómo tú crees que es de calidad? Porque yo digo que es de calidad. Mira lo bondadoso de la tela, mira lo bondadoso de la fruta, mira lo bondadoso de la artesanía. Yo le digo, pero el criterio de calidad no es un criterio enmarcado en el productor. La calidad lo determina directamente el consumidor. No es un criterio inherente al producto, es un criterio inherente al consumidor. El consumidor decide y define lo que es calidad. Entonces, si yo digo que mi producto es de calidad y me dirijo al mercado de China, el único que me podría indicar que es de calidad o no es de calidad es el propio chino. Entonces, obviamente, si nosotros basamos estrategias de internacionalización y tenemos un producto y hay que elaborar el producto para el mercado internacional, lo primero que tengo que hacer es pensar como ciudadano del país al que nos dirigimos. Si vas a exportar a Chile, tienes que pensar como chileno. Tienes que mimetizarte con la cultura chilena y entender cuáles son los procesos de compra y esos factores críticos de éxito que el empresario chileno toma en cuenta al momento de decidir qué es de calidad y qué no es de calidad. Los criterios de calidad varían de empresa a empresa, varían de persona en persona y varían culturalmente dependiendo al país que te encuentres. En algún país, un criterio de calidad es una buena materia prima. En otro país, un criterio de calidad es la durabilidad. En otro país, el criterio de calidad es la marca que lo regenta. Entonces, si nosotros no tenemos claro los criterios de calidad en los mercados, nuestro producto podrá ser muy bueno para nosotros, pero no te pagarán el precio del producto o sencillamente en ese mercado no lo van a consumir. El tema de la selección de países, también cuando tomamos esta decisión de internacionalización, implica elegir un país, y más que el país, el mercado, y más que el mercado, el segmento o el público objetivo, indica la ruta más corta de poder hacer el camino. Nosotros que estamos saliendo de este proceso internacional, nosotros que estamos empezando a abrir el mercado con pocos recursos, pero con mucha vocación, con mucha fuerza, elegir el país al que nos vamos a dirigir es como elegir el camino que vas a seguir. Hay caminos cortos, hay caminos más largos, hay caminos pedrosos, hay caminos que definitivamente no es recomendable ir, hay caminos que muchos han ido y han fracasado. Yo conozco muchos empresarios que me dicen, Enrique, a este país al que estoy analizando, no hay ninguna exportación peruana. Entonces yo tengo, obviamente tengo una oportunidad inmensa porque nadie lo ha hecho, es un mercado virgen. Yo lo que le digo es, si no hay exportaciones peruanas a ese país es por dos cosas, porque eres demasiado bueno y nadie ha visto una oportunidad en ese mercado, que es bueno, o si no, todos los que lo han intentado han fracasado. Entonces, hay que también ver el otro lado de la moneda. O sea, si nadie lo ha hecho, es porque o eres muy bueno y has encontrado un nicho que es verdad. Por ejemplo, hay algún cliente que tengo que pronto me dice, Enrique, me voy a Suiza con chompas de alpaca. No hay mucha exportación a Suiza de chompas de alpaca, revisando el sistema, pero ella va a vivir en Suiza. Ella conoce las galerías en Suiza. En Suiza una chompa de alpaca estándar está en 250 dólares. Entonces, ella es diseñadora. Entonces, tiene mucha opción de poder hacer negocio en ese mercado. Ese es un nicho, por ejemplo. Ahí sí yo digo, ok, no hay mucho volumen, no hay mucho tema, pero tú vas a estar en Suiza, sí. Tú eres diseñadora, sí. Tienes al productor, sí. Entonces, ¿qué necesitas? Establecer la empresa acá, la empresa allá y un buen operador que le ayude en todo el proceso de la adquisición de los productos. Ahora, de ella tampoco hay un riesgo, porque el mercado que va a seguir ella en un primer momento no es un mercado de un millón de prendas. O sea, es un mercado de 100 prendas, probablemente llegará a 500, a 1.000 prendas, pero 1.000 prendas de 250, y es un negocio para una persona o para una empresa pequeña. Y es un negocio. Además que si el mercado suizo ya no lo aguanta más, tienes Suiza, pero al lado tienes todos los países nórdicos. Finlandia, tienes toda la parte nórdica, que son países fríos donde el producto alpaca es un producto cotizado, es un producto valorado. Entonces, esa es la expansión que ella podría tener. Ahora, Suiza está en el bloque lefta. Entonces, obviamente, cuando entra a Suiza, entra directamente a toda la zona de la Europa Free Trade Area. Entonces, ahí tiene también una posibilidad de hacer un negocio en toda esa zona comercial. Entonces, ahí hay, digamos, un nicho de mercado. En ese componente yo sí no tengo mucho análisis que hacer. No podemos tampoco como empresarios hacer análisis estadísticos. Hay muchas empresas que dicen, a ver, pongo en internet, chompa de alpaca, ¿dónde se manda? Estados Unidos. Entonces, todos Estados Unidos. No, o sea, el 80% del volumen exportado de chompas de alpaca está direccionado por las grandes empresas exportadoras con las cuales no te puedes comparar. Tú tienes que seguir la estrategia de la PYME, no la estrategia de la grande. No, es que los grandes exportan allá, tengo que estar allá. No, los grandes tienen 30 años de experiencia. Por eso están allá. Los pequeños no tenemos 30 años de experiencia. Para nosotros, un buen mercado es Ecuador. Un buen mercado es Bolivia. Un buen mercado es Chile. Un buen mercado es Brasil. Colombia, un buen mercado, ¿saben cuál es? Un buenísimo mercado. Perú, para exportar a Perú. Entonces, no podemos de alguna manera olvidar las fases previas de la internacionalización. Elegir el país en destino bajo esta metodología implica que si ustedes van a terminar su proceso de internacionalización, lo que tienen que conocer es que ustedes van a hoy día, digamos, o mañana, van a hacer su plan. Su plan es un documentito que lo van a poner en una bonita carpetita, que Perú también puede ayudar mucho en elaborar este plan o darles las capacitaciones para este plan, y van a tener acá investigación de mercado, fuentes secundarias, análisis de clientes, todo lo que es la parte de financiamiento, costeo, el tema de Drobac, todos los requisitos, todo está en mi carpeta. Ya, lo tengo acá armado mi plan y digo, ya, mi plan está dirigido para, por ejemplo, Francia. Antes de irme al mercado francés, teniendo mi plan en mano, lo primero que tengo que hacer es validar este documento. ¿Y cómo lo valido? Tengo que viajar a Francia y tengo que hacer la validación item por item del plan. Una semana, con una serie de entrevistas con distribuidores, intermediarios, tienes ahí visitas a los supermercados, quizá tener algún focus group con algún grupo de franceses que prueben el producto, algunas encuestas en campo, e investigar directamente que este documento sea un documento veraz. Si es que yo ya lo analicé, luego vuelvo a Perú, cotejo las variables que están erradas, vuelvo a butear la data, vuelvo a correr todo y digo, ok, ya está mi plan validado. Ahora ya tengo todas las variables. Ahora ya tengo incluso los clientes que he visitado, ya están conformes con el producto, con los cambios que he adecuado. Entonces, en la tercera etapa, recién inicia el proceso de hacer la internacionalización. Recién empiezo a exportar. Es un proceso de tres fases. La primera, una investigación en escritorio, lo que llamamos un desresearch. Tenemos que sentarnos en la computadora y buscar entre los millones de páginas y entre los millones de basura que hay en Internet información que pueda ser útil para nosotros, información que pueda servirnos. Hoy día base de datos hay. Hay base de datos públicas a las cuales todo el mundo puede acceder, hay base de datos públicas pero que están escondidas, pero que de una u otra manera, asesorándote bien, puedes llegar a esas bases de datos públicas, pero escondidas, pero también hay base de datos de pago. Hoy día, si ustedes me dicen, Enrique, quiero 50 clientes de palta en Estados Unidos, te los doy. Quieres clientes de lo que sea, en cualquier país del mundo, y te lo damos. La búsqueda de clientes hoy día es lo más sencillo que hay. Clientes que compran actualmente, no clientes de hace dos años, no clientes de las páginas de San María, sino clientes bajados de los sistemas aduaneros, donde tú vas a ver, este cliente está en tal lugar, este es el correo electrónico, el teléfono de tal persona, ese es el cliente. Y que le acaba de comprar hace dos días a un empresario peruano. Esa información existe. Pero se los pongo, les doy sus 30 listas de clientes. Ahora, ¿qué van a hacer con esa lista de clientes? La búsqueda de clientes no es lo complicado. Los clientes todo el tiempo llaman al mercado peruano. Quiero palta, quiero café, quiero cacao, quiero maca, quiero pisco, quiero el otro, quiero esto. Bueno, pero yo y un grupo de consultores, ¿cómo podemos recomendar a una empresa si es que las empresas peruanas tienen ya un perfil que hay que cambiar, pero las empresas peruanas no tienen esas conveniencias claves? Pues que nosotros sabemos, ¿no? Una empresa peruana, no digo todas, pero una empresa peruana podría firmar un contrato conmigo para poder de alguna manera garantizar una oferta, un campo, y yo ese contrato directamente lo traslado al comprador y le digo, ok, ya tengo el campo, contrato firmado. Y esa empresa peruana, como no tiene esa formalización y el documento del contrato para él no es algo, digamos, que tiene esa categoría internacional, él lo que hace es, viene otro comprador y le da, y le firma otro contrato. El mismo campo con dos contratos. Cierro la operación con el cliente y voy a recoger mi mercadería y el cliente me dice, ¿y mercadería? Y yo me doy cuenta que están sacándolo a otro. Y me dice, no, lo que pasa es que yo no pensé que me ibas a concretar la venta. Entonces me aseguré y he firmado un contrato con el otro. Yo le digo, pero, ¿y mi producto? No te preocupes que acá a dos chacras hay otro fundo del cual yo voy a abastecerme. Yo le digo, ¿y la calidad? ¿y la trazabilidad? ¿y todo? Entonces un poquito el silencio, ¿no? El silencio del cual me asusta. Y el otro, yo le digo, te voy a demandar. Y él no entiende lo que es la demanda. Bueno, demándame. Y yo sé que una demanda internacional me va a tomar tiempo, dinero, y no voy a lograr nada. Entonces desisto de la operación. Le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Toma tu dinero, no hay producción. Y me olvido del cliente y ya lo pierdo definitivamente. Con contrato. A lo que voy es con contrato. O sea, habiendo ido, habiendo firmado, habiendo hablado, capacitado todo, con todo, aún así, fallo en la operación. Con esas experiencias, obviamente, y yo teniendo un respaldo por atrás, una marca y todo, yo no me voy a arriesgar con cualquier cliente. Entonces, los exportadores, hay un grupo de exportadores que son intermediarios en exportación, que son los famosos brokers o comercializadores, y hay un grupo de productores que están detrás de los intermediarios. Entonces, y los buenos productores, exportadores, tienen cosechas vendidas por dos o tres años. Tampoco los puedo tocar, porque ya lo hacen directamente. O sea, el que conoce y el que sabe hacerlo, ya no me necesita, ya lo hace directo. Y el montón, el 80% que desconoce, es un riesgo para un comprador internacional. Entonces, ¿cómo trabajar? Entonces, tenemos que hacer que esos productores se sienten aquí. Tenemos que hacer que esos productores, ya no quizá ellos, sino los hijos de los productores vengan y se capaciten. Entiendan lo que es un contrato. Entiendan que nosotros no solamente quemamos nuestra marca o nuestra empresa, sino, sobre todo, le hacemos daño al país. Porque esa experiencia del canadiense, del americano, en esa operación, va a ser de que otros canadienses, otros americanos, sencillamente digan, peruano, no. No solamente porque te pasó con uno, peruano, no. Así. Trasladan la experiencia a nivel general. Entonces, elegir un país, cuando nosotros vemos la elección de un país y hacer todo este plan, implica, obviamente, tener esa capacidad de poder elegir la ruta más corta. Si ustedes hacen un plan para Francia, agárrense. Porque un plan para Francia, necesitas un traductor, necesitas unos 5 mil dólares solamente para tu viaje de validación, y necesitas tener, digamos, esa estructura para poder enfrentarte a ese mercado. Y si lo haces por primera vez, es un mercado avanzado, pues. Ahora, si quieres hacerlo más fácil o un poco más gradual, tienes acá mercados cercanos. Yo, si voy a Francia, el francés me da cátedra, pues, lo que es comercio exterior. Pero si voy a Bolivia o Ecuador, probablemente yo pueda dar cátedra a un boliviano o ecuatoriano. Yo le puedo enseñar algunas cosas. Yo, con mi inexperiencia, puedo hablar y darle cátedra. Les aseguro. No genérico, pero sí, en muchos casos, podemos tener un mejor perfil porque Ecuador y Bolivia no tienen todavía el ritmo de exportaciones. Igual que un chileno me da cátedra todavía, porque tiene unos 10, 15 años más que nosotros exportando. Entonces, un poco es eso, elegir el país donde reduzcamos el riesgo. Podemos asumir un mayor riesgo, pero juegan a la timba, ¿no? Yo también puedo ir al casino y tirar los dados a ver qué me sale. Una vez que nosotros seleccionamos el mercado, hay que determinar la forma de entrar a ese mercado y la forma de entrar hay que verificar. Si vamos a una forma directa, poniendo nuestra planta productiva o nuestra filial comercial o nuestra oficina, o puede ser entrar de forma indirecta, con un broker, con un intermediario. En principio, lo más recomendable es entrar con un intermediario y luego ir pasando ya a una forma mixta y finalmente a caer en una forma directa. Hay pasos que ahora veremos. Y al final de todo esto está el marketing mix. El plan de internacionalización que nosotros ofrecemos hoy día no es un plan que busca intermediación de una materia prima. O sea, eso hay que tenerlo claro. Quizá alguno de ustedes acá en esta aula tiene, por ejemplo, no sé, pues café, cacao, polos, artesanías, billutería, los productos típicos, ¿no? Quinoa, maca, la joyería. O sea, hay productos, o sea, si haces el Perú y lo trasladas en una lista, el 80% de sus proyectos caerán en productos que ya son conocidos, ¿no? Que incluso hay planes, hechos y todo lo demás. Pero de esta lista que les refiero, muchos de estos productos que ustedes tendrán, en su mayoría, a veces son materia prima. En el sentido en que muchos exportadores tienen esa consigna de coger un producto como el cacao, digamos, ahí en materia prima y hacer el traslado del cacao como cacao al mercado internacional. O sea, lo único que hago es, compro cacao en la selva, ¿cuánto me vendes el cacao? Ya, cuatro soles, listo. ¿Cuánto me compras tú, americano? Seis soles, ok, dos soles, costeo mi logística, mi margen, por una tonelada, 25 toneladas, ok, hay un negocio, listo. Entonces cacao sale y cacao entra. Eso es intermediación comercial. Para mí eso no es exportación, de verdad les digo. Para mí eso es intermediación comercial. Para eso no tienen que prepararse mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente es oportunismo, ¿no? Un precio adecuado, eso sí, asegura el productor, bien, tengo un contrato, una persona en el campo que esté supervisando toda la operación desde que haces el contrato hasta la cosecha, porque el día que te descuides tu contenedor va a salir a otro comprador, una persona valiendo en el campo, un buen manejo con el comprador, un buen conocimiento del comercio exterior y nada más. Intermedia. Compra, vende, compra, vende. No necesitas marketing, no necesitas selección de mercados, nada. Se necesite una lista de compradores y si tienes ya 5, 6, 8, 10 contenedores ya negociados, mejor. Para el primer contenedor va a ser complicado. Porque como empresario nuevo, o sea, yo soy un americano y yo le digo, soy peruano y tengo cacao, él al toque me pide, a ver, dame tu RUC. Y si el americano tiene esos sistemas de información, entra al RUC, que puede entrar, acá hay varias bases de datos en el mercado peruano, como Equifax, tienes Informa del Perú, hay varias centrales de riesgo que sencillamente metes el RUC y te dice, empresario peruano, creación de empresa 2013 en mayo. Volumen de venta, cero. Registros ahí, protestos, lo que fuera, no hay nada, 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 nada. Entonces, oye, ¿tú quién eres? No, que yo recién empiezo. Bueno, entonces prueba con otro. Yo no quiero ser tu primera víctima, ¿no? Pero si es un empresario que ya lo ingreso al sistema, el RUC tanto, solamente con el RUC entrando a Aduanet, ustedes sacan todo el volumen de exportaciones. Así de sencillo. Entonces meto su RUC y tiene 30 contenedores en su haber, me da 5 referencias de compradores internacionales, yo llamo a este, oye, ¿tú me han referenciado que tú la has comprado? Sí, mira, me han dio 10 contenedores, ten cuidado por acá, por allá, pero no, es seguro. Ah, ok, va bien, ya tengo una referencia, entonces puedo intermediar con él. Es un tema oportunismo. Te mueves en todo el mundo, viajas mucho, ferias comerciales, tarjetitas por allá, cenas por allá, y eso es todo lo que tienes que hacer. Y tu negocio es colocación de productos, un trader, básicamente. Pero el que quiere ser exportador de verdad, es alguien que va con un producto terminado, con un concepto, con una marca, y va a posicionarse en el mercado, como Cola Real, con KR o con Big Cola, como Top y Top, con polos peruanos, con marca propia, como las franquicias que nosotros conocemos que están a nivel internacional. Entonces, esa es la figura que nosotros tenemos que buscar, un producto que directamente se asocie a una empresa peruana, a una marca peruana, que hay pocos. Por ejemplo, la chompa de alpaca en Estados Unidos, el 80 o 90% de marcas son americanas. ¿Por qué? Porque los americanos compran a las grandes empresas que están normalmente en Arequipa, que son las que venden el hilado de alpaca, la lana de alpaca, le compran el hilo industrial y los llevan, y sencillamente terminan de hacer la chompa de alpaca, con tecnología americana. El café peruano muchas veces se manda a Estados Unidos y lo empacan empresas, y lo tuestan a empresas americanas, y le ponen marcas americanas. Entonces, obviamente, en esa posición, de qué manera creamos marca, creamos ese nombre de lo que es marca Perú. O sea, la marca Perú la creas con producto peruano, colocado en el mercado peruano, con marca peruana. Eso es un proceso que demora, pero es la única forma de asegurar a un exportador subsistencia en el mercado internacional. Señor. Claro, o sea, basado en el concepto que te digo, exportar, el concepto de exportación implica trasladar un producto de un país, del mercado peruano a un país extranjero. Ese es el concepto de exportación. Pero ahí viene un poco el tema que te menciono. ¿Qué es para ti producto? Si tú hablas de las características de un producto, un producto tiene un beneficio central, pero también tiene diseño, tiene marca, tiene garantía, o sea, tiene varias características. O sea, vayamos a Kotler, digamos, a nuestro gurú de marketing, y que él nos dé las características de un producto. Basado en ese concepto, yo no podría decir que es un producto, es un bien intermedio. Y la teoría no dice, exportación es llevar un bien intermedio de un mercado a otro, es llevar un producto. Hay algunos que dirán, no, el café es un producto, entonces la discusión se volverá ya temática, ya es un tema conceptual. Pero lo que trato de decirles es que si nosotros queremos realmente generar una exportación con valor agregado, que es lo que nosotros buscamos, que haya un chorreo de verdad a los exportadores, tenemos que hacer un producto con valor agregado. Por una razón, porque nosotros como pymes no tenemos pues las 50, 100 hectáreas de café. Como pymes tenemos una hectárea, media hectárea. Con media hectárea, ¿qué vas a hacer? Con media hectárea nadie, o sea, nunca vas a convertirte en un exportador conocido por una razón, porque con media hectárea te van a pagar el precio en chacra y no vas a poder ni siquiera consolidar un volumen aceptable. El Perú tiene 8.000 exportadores, más o menos. De esos 8.000 exportadores, 300 exportadores concentran el 80% del volumen exportado. Y 7.700 exportadores juegan a exportar, porque el volumen es pequeño. Entonces nosotros, esos 7.700 exportadores que manejan solo el 20% de exportaciones, tienen que desarrollar competencias para que eso obviamente se supere. Con los 300 exportadores, eso ya es otro cantar. Se mueven por los commodities, los precios internacionales. Hoy día la uva va bien, la palta va mal, el ajo va más o menos. O sea, te mueves por precios internacionales. Pero nosotros, como empresarios pymes, tenemos que tener proyectos de subsistencia a mediano y a largo plazo. Y no es difícil hoy día crear marca peruana en el mercado internacional. Solo que si ustedes siguen, si son pymes y siguen vendiéndole el producto al trader, al broker, al distribuidor, al mayorista, es difícil que haciéndolo de esa manera puedan generar marca. Internacionalización es una estrategia de fuera para adentro. ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar afuera, en el mercado internacional, y de ahí traer el negocio para el mercado interno. Tienen que viajar. Si no viajan, están fritos. No lo van a hacer con Google o con Wikipedia. Esto es viajar, estar allá, convivir, mimetizarme con la cultura y detectar. Muchos dicen, muchos llaman a sus parientes, oye, dime qué producto puedes tú allá gustarle a los de tu país que yo pueda exportar. Siempre es esa pregunta, ¿no? Dile, a ver, averíguate qué productos puedo yo llevar a tu país. No es eso, es ir y hacer una investigación. Pero tampoco es agarrar mi billete e irme, digamos, a España y caer en Barcelona. Pues, a ver, voy a ver en Barcelona qué vender. Para empezar hay una crisis terrible. Pues, o sea, búscate otro país. Claro, a ver. Su compañera, un poquito pregunta sobre lo que mencioné, la persona en el campo. Estamos hablando de un ejemplo, una situación contextualizada en una, digamos, en una experiencia. Pero sí, o sea, muchos productores, o sea, muchos compradores internacionales, o sea, piensa, piensa en un comprador internacional. Los productos de agroindustria, llámese los productos frescos de campo, normalmente por usos y costumbres del comercio internacional tiene que haber de alguna manera un anticipo. Eso se trabaja así en el mundo. O sea, si ustedes van a vender palta, manzana, uva, estos productos, normalmente hay anticipos al productor. Y uno dice, ¿pero por qué hay anticipos del productor? Porque el riesgo de la agroindustria es muy fuerte y el riesgo no lo puede asumir directamente el productor. Muchos empresarios de agroindustria, novatos, cuando hacen un contrato internacional, ni siquiera lo piden. No lo piden. Y el comprador, bien, gracias, pues, si no me pide, raro, ¿no? Que no me pida. Me da un poco de riesgo, pero bueno, si se le maldora el producto, bien hecho, pues, él tendrá la culpa por su inexperiencia, ¿no? Oye, te voy a mandar palta, ¿cómo es el pago? ¿Me puedes pagar 50% contra VL y 50% del buen arribo? Ok, ya, está bien. Entonces, el productor se va a hacer cargo de la cosecha, la poscosecha, va a embalar, encajar, etiquetar, va a ponerlo en el puerto y contra los documentos del puerto de embarque le doy el 50%. Y luego, cuando llega a mi mercadería con mi certificado de verificación de SGS, le cobro el 50%. Yo como comprador estoy cubierto. Y el productor tiene que hacerse cargo de todo el riesgo de la cosecha y poscosecha que ya, eso es un gasto. O sea, el tener el campo de cultivo un año, medio año, toda la cosecha es un proceso, es un gasto y encima, el encajado y la poscosecha es otro gasto. Bueno, si lo quiere asumir, su problema. Si no sabe negociar, su problema. Yo no voy a enseñarle. Entonces, los compradores que ya, de alguna manera, saben que la regla es anticipar, los anticipos de un contenedor de 100 mil dólares pueden llegar a 30 mil dólares, 40 mil dólares. Y una empresa peruana, como una pyme, un hombre, digamos, alguien que maneja el campo, que de pronto no maneja muy bien este concepto de comercio nacional, a esa altura ya está muy endeudado. Entonces, le dan los 30 mil dólares y el que maneja el campo ya prácticamente, en vez de echarle a los fertilizantes, comprar las cajas, pagar todo lo que son la parte, digamos, del armado y del consolidado del contenedor, lo que hace es gaste el dinero en otros gastos que tiene como persona natural o como familia. Entonces, cuando se acabe el dinero, le levanta la mano y le dice al comprador internacional, mándame plata porque necesito encajarlo. Si el comprador que ya está amarrado a la operación dice, pero ¿y la plata que te mandé? No, y te cuenta un cuento y te dice, ya no hay. Entonces, yo digo, ¿qué hago ahí en ese instante? Tengo que depositarle y renegar de mí mismo por no haber tenido un control, pero ya tengo, la operación está en marcha, no puedo irme para atrás, porque muchos compradores internacionales son intermediarios de un comprador final. O sea, se te cae tu operación con el proveedor, pero también se te cae tu operación con tu cliente y ellos no pueden arriesgar eso. Entonces, debido a esto, muchos compradores internacionales o contratan, tienen ya partners acá en el Perú que le dicen, oye, por si acaso tengo esta operación, ve y hazme la verificación de la operación. Y en otros casos, le dice, ve y ponme una persona que se encargue de darle el dinero para lo que vaya necesitando. A ver, ¿qué necesitas? Fertilizante, toma, necesitas abono, toma, corte, toma, caja, toma, puesto pago al almacén de refrigerado, toma. y administra el dinero de tal manera de que la mercadería llegue en los pasos sin el tiempo adecuado directamente al contenedor y valida que la mercadería se vaya y ahí acaba su trabajo. El productor, en principio, no debería tener ningún tipo de objeción ante eso. El gestor, ese es el comprador, ese es el importador que da el dinero y ese comprador que da el dinero es el que da el dinero para asegurar un poco la parte de la oferta. Bien, entonces, yendo al marketing mix y hay un poquito que nos quedamos, nosotros cuando hacemos este proceso del comercio internacional, yéndonos, digamos, por el tema de la palta, la palta sí, se puede mandar como un producto a granel, pero en palta puedes hacer guacamole y el guacamole te lo compran los hoteles, los restaurantes, las empresas de catering, pero la palta también hoy día se puede hacer aceite, pero aparte de hacer aceite de guacamole, hoy día hay una industria de cosméticos fuerte basado en el tema de la palta y eso también ya es con valor agregado. Entonces, esa es un poco la mecánica, o sea, si yo soy un productor pequeño y no tengo mayor capacidad de crecer endógenamente como productor, sí tengo la capacidad de poder darle un valor agregado a mi producto. Hoy día el manejo de los productos como las frutas tiende mucho a trabajarse con la fruta en lo que es el tema de fruta deshidratada. La fruta deshidratada tiene un buen mercado, en el mercado peruano y en el mercado internacional y la fruta deshidratada es una buena forma de empezar a trabajar marca. Yo no te digo trabajar al 100% fruta deshidratada, ok, empieza con un 10% y si ese proyecto va acalando bien en el mercado peruano, va generando marca, 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 entonces luego a un 90% cambiarás tu proceso y de exportar el producto en fresco al 90% llegarás a un momento en el que el 100% de tu oferta es solamente producto procesado. Y en el tema del deshidratado, por ejemplo, hoy día hay marcas que se venden en estos supermercados a 6, 8 soles de un producto que son básicamente 5 o 10 gramos de fruta deshidratada. Entonces, nosotros cuando trabajamos el tema de marketing mix tenemos que ver cómo generamos valor agregado a la poca producción que tenemos como empresarios pymes. Para hacer el marketing mix en el mercado internacional tenemos que fijar un precio, un precio en el mercado de venta, el precio que se va a vender, un producto, un producto con características como las mencionamos, calidad, diseño, marca, etcétera, ponerlo en una plaza y a veces la negociación en plaza implica ir un poco más allá. Nosotros, acá en el Perú, los compradores más cercanos a nuestro mercado son compradores que trabajan directamente como acopiadores, como bien dijo su compañera, como acopiadores o bróker o importadores que están aquí. Pero ustedes si viajan al mercado internacional, viajan a destino, viajan a Estados Unidos, a Chile, viajan a Francia, viajan a Inglaterra, van a encontrar un conjunto de compradores que son más pequeños en requerimiento. Llámese hoteles, llámese restaurantes, llámese cadenas de catering. Y recuerden algo, quizá a veces el pensamiento de un peruano es oye, pero voy a venderle a un restaurante y el restaurante uno tiene la idea típica que es como aquí, aquí en el mercado peruano un restaurante es un restaurante. Normalmente en Estados Unidos de cada dos negocios que ustedes visiten uno es franquicia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes logran contactar a un restaurante normalmente estás hablando con una cadena de restaurantes, algunas más pequeñas, algunas más grandes. Entonces, esa cadena de restaurantes compra fruta, compra palta, compra mermeladas, compra yogures, compra un sinfín de productos procesados en el cual el volumen de compra de esos productos no es tan alto como el que te pediría el acopiador peruano, como el que te pediría el mayorista o el distribuidor. Son volúmenes pequeños y nosotros que tenemos un volumen pequeño tenemos al comprador adecuado y justo en ese tamaño al otro lado del mundo. Pero para llegar a este comprador que está en el otro lado del mundo, ellos no son importadores, ellos le compran a mayoristas o a otros minoristas. Para llegar a este comprador tienes que manejar operaciones puerta a puerta. O sea, tienes que hacer que tu producto peruano pase toda la frontera, pagues tus impuestos, los coloques en algún almacén y que desde ahí viajes y sencillamente le digas ¿cuánto es lo que quieres? 10 cajas y vayas a tu almacén y le entregues las 10 cajas en su mano y él te paga directamente contra entrega. Hacer eso implica que el productor peruano tenga la capacidad de poder llevar el poco producto que tiene ya sea por exportar fácil, por una carga aérea, una carga consolidada marítima del puerto del Callao al puerto de destino. Almacenarlo en algún lugar físicamente y luego viajar y visitar a muchos importadores que te compran el producto pero puesto allá en ese mercado. Esa es una estrategia adecuada para una PyME. Y para eso muchas veces tienen que hacer algo que a veces ustedes dicen es difícil. Para eso tienen que constituir una empresa peruana en el país de destino. Entonces tienen que constituir su empresa peruana en el país al que se van a dirigir. ¿Para qué? Para que su operación vaya de la empresa PyME peruana a la empresa PyME en el país de destino. Y si hacen eso no tienen que depender de intermediarios. Yo exporto de Enrique Méndez SAC a Enrique Méndez Inc. Entonces lo mando de aquí llega acá a mi almacén llamo ya está todo listo sí. Entonces ya o viajando por teléfono hago mis que ya directamente de hecho mis pedidos ya solamente confirmo los pedidos y digo ok distribuye a la gente distribuye 20 cajas acá 30 acá 40 acá y listo otra operación. Entonces yo me vendo a mí mismo mis productos me importo a mí mismo. Entonces de esa manera ¿qué es lo que logro? Logras algo importante logras eliminar toda la cadena de intermediación comercial. Un importador ¿cuánto crees que te pague una cadena de restaurantes por el café peruano? Listo para poder ya procesar. ¿Cuánto crees que te pague una cadena de chocolaterías en Estados Unidos por el chocolate tan maravilloso que tenemos acá peruano? ¿Cuánto crees que te pague una cadena de textil que vende ropa como la tuya pero que recuerden que la materia prima peruana es súper cotizada en el mercado internacional pero puesto allá la prenda. ¿Cuánto creen que te paguen por eso? Entonces la razón es por la que están cerca al cliente y a ellos prácticamente le compran a otros importadores a otros mayoristas de su país y esos mayoristas le han comprado a copiadores o a brokers o a distribuidores peruanos y por tanto hay toda una serie de costos que están prácticamente atados unos a otros y que cuando llega a la tienda retail prácticamente ya el costo es muy alto tú vas a llegar limpio tú eres productor exportador creas tu empresa en destino el costo del transporte internacional pagas tus impuestos y se lo vendes al mejor precio de mercado inclusive pueden empezar a trabajar su propia marca con esa estrategia así es así es ahora el fruto deshidratado como te digo va a depender del país al que te dirijas pero por ejemplo acá en el Perú lo que comemos fruta deshidratada manzana comemos naranjitas deshidratadas hoy día hay aguaymanto o sea las frutas en los países de destino mientras más exóticas y agradables al paladar sean mejor pero eso de fruta deshidratada también es un estudio yo no te puedo decir ahorita son 30 frutas porque cada mercado tiene sus propias características algunas frutas peruanas saben a una fruta muy cara entonces son sustitutos a esas frutas entonces son valorados y algunas frutas pues son un poco más baratas el plátano peruano por ejemplo es una fruta muy barata pero en el Perú es barato pero en otros países es cotizado o sea está en función el mercado al que te dirijas por la escasez o por el tema de cuánto hay de importación de ese producto pero crear una empresa en el mercado en destino no es caro ese es algo un mito que hay que romper ¿cuánto creen que puede costarle crear una empresa en un país extranjero? ojo la creación de empresa quítenle el concepto de alquilar un local solamente constitución de la empresa porque eso el alquilar el local se puede solucionar hay forma de solucionarlo pero quítenle el concepto de alquilar el local ¿cuánto creen que cuesta crear una empresa en el mercado internacional? no sé en cualquier país ¿cuánto? ¿cuánto? suelten números 500 dólares 1000 dólares no pasa eso cuenta corriente extranjera tienen un equivalente a un RUC peruano en el extranjero y hay algo importante para muchos productores peruanos cuando exportan a veces en algunos países pasa que el primer importador que compra registra tu producto y cuando registra tu producto prácticamente se convierte en digamos el comprador y representante de la marca de tu producto y si pasa eso ¿qué quiere decir? que mañana tú le has vendido al primer comprador y ese comprador a lo mejor no tiene buen movimiento no tiene buena performance y estás amarrado a un comprador si hubieses creado tu propia empresa en el mercado indestino prácticamente te exportabas a ti mismo lo registrabas con tu marca con tu razón social y tú le vendías el producto a quien te dé la gana ese es el concepto hacerlo uno mismo entonces no es caro para crear una empresa hay que ir al país o hay que averiguarse en los procesos que no es muy costoso pero la idea es básica el emprendedurismo no es un concepto peruano el emprendedurismo es un concepto mundial los mecanismos de promoción a la inversión privada extranjera en todo el mundo existen entonces no es una digamos no es un albur que de pronto vayas a un país y de pronto encuentres que hay mecanismos que facilitan la creación de una empresa y te cuesta nada crear una empresa y hay países que te dan oficinas en zonas exclusivas a 150 dólares solamente por ser un inversionista extranjero nada más porque son formas como atraen la inversión privada entonces nosotros lo que buscamos es eso tener presencia en el país con nuestra empresa y manejar lo que es el marketing mix el precio el producto la plaza y la promoción nosotros un poquito resumiendo lo que hemos hablado cuando hablamos de estas capacidades empresariales es esto ya resumiendo lo que tienen ustedes que buscar no solamente tener la calidad bajo el componente que hemos hablado cantidad la cantidad de producto y hemos dicho que es cantidad o sea que es tener cantidad va a depender del consumidor cantidad de producto para un acopiador peruano es bastante cantidad de producto si le vas a tener un distribuidor olvídate hay muchos empresarios peruanos que cuando van a ferias negocian con compradores y lo último que le preguntan es cuánto quieres negocian precios cantidades características van muy contentos llegan a su oficina y le dicen ok el importador lanza el pedido necesito que me des 10.000 cajas de este producto y el productor peruano tiene 100 entonces ya estás frito entonces una de las primeras preguntas que tendríamos que hacer cuando nos juntamos ante un comprador es qué volumen tú manejas y si el comprador me dice 10.000 yo tengo 100 chao o sea anotar su nombre y de acá en unos años te llamo pero eso de que no tengo 100 y me desespero ahora tengo que buscar 900 y busco entre mis amigos otras empresas maquilo subcontrato nada olvídate no hagan eso no hagan eso porque mi riesgo ya yo ya tengo un riesgo inherente pero mi riesgo correrlo con otros empresarios no imposible al menos en un corto plazo no háganlo como una forma prepararse ya para un pedido de acá a seis meses o sea preparen si un grupo de compradores hagan consorcios empresariales hagan alianza estratégica visiten pero eso de que tengo un pedido y ahorita voy a armarlo con otros compradores con otros vendedores olvídense eso no se hace entonces yo tengo una cantidad y como tengo esa cantidad ¿cuánto quieres? 100 ah bacán me siento a conversar y perdí el tiempo ¿cuánto quieres? 10.000 no gracias te anoto el teléfono y si mañana tengo algún pedido alguna cantidad de producto te atiendo pero no me desespero lo dejo ir no es para mí el cumplimiento de normas técnicas en el mercado indestino también o sea hay muchas restricciones para productos actualmente entonces hay que hay que tener en cuenta esto porque estos son limitantes ya hemos tenido un problema con la mosca de la fruta que era un impedimento para entrada la palta tuvo restricciones al mercado americano muy fuerte hasta hace un tiempo pero hoy día el café tiene una enfermedad que está desarrollando y que ahorita estamos tratando de combatir pero eso implica que mientras que no lo hagamos hay que cumplir normas técnicas en el mercado indestino las normas técnicas del mercado indestino también va para todos los productos nosotros en el mercado peruano tenemos una un afán de producir todo de una manera empírica ¿cuántos de ustedes conocen las normas técnicas peruanas las famosas NTP? ¿cuántas de ustedes producen con las normas técnicas peruanas? ¿el asiento en el que ustedes se encuentran sentados actualmente está acorde a una norma técnica o no? no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos usted es el productor en los asientos pero estamos a ver vamos paso a paso la norma técnica peruana para el pisco es el proceso que tiene que seguir el pisco bajo las lo que determina ¿no? el grado de alcohol, etcétera. Pero si tú hablas de las normas técnicas peruanas, para tú que haces, me dices, haces un, los cocteles tú tienes que seguir una norma técnica, no para el pisco, sino para el coctel. No te puedes agarrar de la norma técnica del pisco, eso es otra cosa. O sea, cada producto tiene su propia norma técnica y eso lo determina Indecopy. Indecopy tiene todos los patrones para producir sillas, mesas, para hacer cuadros, para hacer casas, para hacer lo que les dé la gana, lo que pasa es que las normas técnicas peruanas, por ejemplo, para la silla donde están sentados, ¿qué tiene que contemplar? Tiene que contemplar toxicidad. ¿Por qué? Porque si ustedes raspan ese material en el cual está, el cual está pintado las sillas, es posible que ese material tenga un componente de pintura que sea tóxico. Que quizás nosotros no nos preocupamos, pero los niños puede ser que mañana se tropiecen y eso es un factor de que los niños puedan tener alguna enfermedad. Tienes un factor de resistencia, que es un grado centrífugo, que tienen que tener esas sillas para cuando ustedes se echan para atrás puedan soportarlos, eso también se mide. Tienen un factor de contenido ergonómico, esas sillas les hacen daño a la columna o no. Entonces, es un poco cuando yo me siento, ¿qué tanto la silla puede afectarme? Entonces, son normas técnicas. Hay una norma técnica para el tema de que si el producto tiene componentes que sean alérgicos, porque tú no sabes lo que hay dentro de la silla. Puede haber ácaros o unos materiales que desarrollen el tiempo, componentes alérgicos y eso también es un daño que le puede hacer la persona. Entonces, date cuenta todos los aspectos que constituyen una norma técnica. Entonces, nosotros no lo hacemos porque somos empíricos, porque nosotros ves a, no todos, sino ves a muchos productores de sillas y de pronto ellos ven la otra silla y lo hacen tal cual y siguen un proceso de copy-paste y se acabó. Pero cumplir las normas técnicas, me acaban diciendo lo mínimo que te exigen es cumplir las normas técnicas francesas, americanas, canadienses, asiáticas, y muchos productos son rechazados cuando llegan porque dicen este producto no cumple las normas técnicas. Y tú dices, ¿qué normas técnicas? Yo lo hago bien, mi producto, está bien hecho, pero no constituye de alguna manera los procesos o el material o los pasos o los componentes mínimos que debería tener el producto. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Cumplir las normas técnicas peruanas es el paso número uno. Cumplir las normas técnicas del país al que te diriges es el paso número dos. Si quieres ahondar en esto, ya tienes que hacer BPMs, HACCP, ISO, tienes todo lo que son las certificaciones que le agregan, ya no solamente las cumples, sino las superas. Eso te da ya una ventaja diferencial o una ventaja competitiva ante los otros productores de esto mismo que hacemos. Y si nosotros ya definimos que la única manera en que el peruano pueda tener éxito en el mercado internacional es vendiendo un producto diferenciado de alta calidad, no podemos dejar de lado los cumplimientos mínimos o las obligaciones mínimas de normas que el mercado peruano y el mercado internacional exigen. En la gestión empresarial tenemos nosotros formalización, cumplimiento de obligaciones, finanzas, capacidad de negociación, son aspectos que hemos mencionado. En gestión de exportaciones, envase y embalaje, incoterra, distribución física internacional y medios de pago. ¿Cuál de las tres flechas que ustedes ven creen que es la más complicada de poder lograr? ¿Cuál de las tres? La gestión de exportación es la más fácil. La gestión de producción es lo intermedio. Lo más difícil de lograr para un empresario peruano es la gestión empresarial. Lo que pasa es que para la gestión de exportaciones, lo sustituyes rápidamente con un buen consultor y lo sustituyes rápidamente con buena asesoría. Porque eso se elabora. O sea, no es que tú lo aprendas. Ya la ley tiene sus procesos, hay consultores, hay gente que maneja muy bien. La parte de exportaciones con un buen asesor, un buen personal, alguien que tenga 5, 6, 8 años haciendo eso, lo resuelves pagando. Pero la gestión empresarial es experiencia. Esto es años, años. 5, 10, 15, 20 años haciéndolo es lo que te da la gestión empresarial. A ver, lo que son productos transgénicos, eso son, algunos países han puesto bloqueos para esa exportación. Claro, lo transgénico es una norma técnica del mercado en destino, pero más que una norma técnica son restricciones. O sea, hay normas técnicas, pero también hay restricciones. Hay productos restringidos, productos prohibidos. Cada país también protege su frontera y como dijo su compañero, con temas, por ejemplo, como el bioterrorismo FDA, tienes AFIS, tienes distintas instituciones que están protegiendo los mercados para ciertos productos. El mercado peruano, por ejemplo, protege la importación de juguetes chinos por el contenido de plomo que ha presentado y ya han tenido casos ya que definitivamente han hecho una norma o una restricción el hecho de la importación de productos como juguetes chinos al mercado peruano. Entonces, esas son restricciones que nosotros hablamos. Esa es otra cosa, es contrabando ya. Ok. Hablando del análisis PERI, esto se resume en este cuadro. Ustedes, si van a empezar a hacer esta exportación o esta internacionalización, tienen que tener experiencia exportadora, experiencia de gestión, capacidad exportadora de productos, recursos disponibles e información disponible. Entonces, son cinco factores que ustedes pueden también de forma directa ir evaluando. Ustedes van a colocar el número. Si cero significa nula experiencia y diez significa muy alta experiencia. Pero en el promedio, si su promedio de estos cinco factores les arroja de cero a tres, quiere decir que no están preparados para salir al mercado internacional. Si su promedio les arroja de cuatro a siete, significa que pueden irse hasta el mercado regional, el mercado de la comunidad andina. Si su promedio va de ocho a diez, el mundo es suyo, en lo que es el comercio internacional. Esto, cada cierto tiempo, cada seis meses, cada año, lo pueden ir evaluando, de tal manera que en el tiempo vayan evaluando cuál es su capacidad de poder afrontar los retos del mercado internacional. Cuando nosotros salimos a exportar, hablamos de un monto de 40 mil dólares que era preoperativo. Entonces, ¿cómo lo cuantificamos? O sea, ¿cómo lo demostramos? Si ustedes van a dedicarse un año entero haciendo su proyecto de comercio internacional y si ustedes tienen un sueldo, digamos, como lo que llaman un costo de oportunidad de colocarse, eso lo tienen que cuantificar dentro del monto que van a invertir, a menos que no valoren el tiempo que tienen. El estar sentados aquí hace de que estén perdiendo una oportunidad de estar trabajando. ¿Qué hacen aquí y no están trabajando? ¿Por qué no están trabajando tan sentados aquí? Obviamente porque se están capacitando, porque valoran este tiempo. Ya está. Pero si valoran su tiempo, cuantifiquen la hora que están sentados acá, o las dos horas o el día que van a estar sentados acá. Ocho horas de su tiempo multiplicado por el costo por hora de su salario que ganaría en una empresa promedio, ahora cuantifiquen eso anual. Entonces, esa cuantificación anual de su tiempo, digamos, si yo gano 5.000 soles y son 12 meses y voy a dedicarme al 100% porque voy a dejar de trabajar, el dinerío que he logrado de mi liquidación o de lo que he ahorrado hasta ahora, lo voy a dirigir a este proyecto, entonces 5.000 dólares por 12 son 60.000... Perdón, 5.000 soles por 12 son 60.000 soles. 60.000 soles son 20.000 dólares, nada más ahí en sueldo 20.000 dólares, solo tú. Ahora, si incorporas a tu hermano, tu mamá, tu tío, tu primo, tu amigo, multiplica eso por cuantas personas estén en el proyecto. Solamente en tiempo invertido. Ahora, si vas a contratar a un muchachito para que te ayude en la parte técnica, comercio, más gasto. Vas a generar un pedido, vas a tener que hacer la muestra, el muestrario. Tienes que mandar a producir, tienes que mandar a hacer cajas, etiquetas, tienes que mejorar el envase, el embalaje, el etiquetado, las homologaciones, que hay que hacer certificados, hay que cumplir los plazos de entrega, ve sumando. Un envío de una muestrita al país de destino por exportar difícil, estamos hablando de 200 dólares, un envío de una, o sea, eso no haces uno, haces 10, haces 20. Entonces, de una u otra manera, empezar a trabajar estos procesos implica que vas ampliando tu concepto de gastos y no te vas a dar cuenta. Eso es una sangrera. Gastas uno, gastas mañana, es algo que tiene una recurrencia. Ir al comercio internacional es como ir a la guerra. Tienes que ir con provisiones, porque si no en el camino se te va acabando el agua, se te va acabando las pocas provisiones que tienes y llegas a estar muy cerca a tu oasis, a tu meta y de pronto ya no tienes ya, mueres de inanición en el camino. Entonces, todo ello implica el que ustedes se metan a este proyecto, a este proceso, saquen todos los gastos y tengan bien claro el concepto de cuánto les va a costar su experiencia en el mercado internacional. Tienen que hacerlo. Pongan esa experiencia al lado de lo que ustedes van a facturar, la utilidad que van a ganar y validen si realmente es una buena estrategia hacerlo ahora. Quizá mejor digan, no, haciendo mi análisis ahora, mejor me meto a trabajar más, me capacito antes de hacer esto poco a poco y no me meto a invertir un centavo hasta no tener seguridad en el mercado al que voy a dirigirme. Y hasta no tener un plan que me diga que la rentabilidad es superior al costo-oportunidad de todo el proyecto que voy a evaluar. La presentación va a estar en la... La presentación va a estar en internet, no se preocupe. Señor. ¿Para artículos o para empresa? Seguro, o sea, por ejemplo, en Cofide, muchos de nosotros tendremos que ir a Cofide porque Cofide maneja una... más que seguros son como fianzas. O sea, fianzas ante los bancos como el Foguem, el Cepimex. Son fianzas que nos permiten, por ejemplo, yo voy al banco, a uno de estos bancos, al Scosha, no sé, pues voy al BBVA, al Banco de Crédito y yo, déme plata porque voy a hacer mi proyecto de exportación. Y vas con una sonrisa, ¿no? Y te dicen, ah, tú vas a exportar. ¿Y qué vas a exportar? Voy a exportar pisco. Ok. ¿Cuánto de pisco has exportado ahora? Nada. ¿A quién le vas a vender? Ah, un fulano que por ahí me ha hecho el pedido. Ok. ¿Cuánto vas a requerir? 80 mil dólares. Ah, muy bien. No tienes experiencia, no conoces al mercado, no conoces al cliente y me pides a mí 80 mil dólares. si solamente para que ustedes de alguna manera les den un crédito tienen que prestar un plan de negocios para el mercado interno. Yo soy gamarrea, voy al banco y quiero 80 mil dólares. Entonces me dicen, a ver, dame tu producción, a ver, voy a visitarte a tu taller, veo qué tienes y ya con eso, ok, te doy una tasa de interés incluso de un 40% y tú feliz tienes la plata. Pero para mercado internacional no puedo hacer una evaluación así, o sea, le pagará, no le pagará, medio de pago, medio de financiamiento, el riesgo es fortísimo. Entonces, yo si fuera banquero te diría, ok, te doy la plata, pero por favor ponme la hipoteca de tu casa como respaldo. Ya está. ¿Con hipoteca? Cualquiera, pues, ¿no? Ponme acá, ¿qué tienes tú de bienes? A ver, ponme de prenda tus bienes, tu casa, tu auto, ponme a lo de valor que tengas y yo te doy la plata. Pero eso no es un préstamo real. Un préstamo real es que te presten por el proyecto, que te presten por el proyecto. O sea, este es mi proyecto y dame el dinero por el proyecto. Entonces, el banco de valorar el proyecto y si es un proyecto muy bueno, oye, acá tienes una mina, ok, te doy una tasa de 20% y sin colaterales. Acá, ya tengo 20% y el tener un financiamiento bancario implica algo importante, que tienes al banco que ha arriesgado contigo. Entonces, si quiebras en tu proceso, la mitad es tuya y la mitad es del banco. Entonces, los dos hemos pagado las consecuencias de esto. Señores, por favor, una regla que algunos empresarios odian, endeudense, endeudense, tienen que endeudarse, de verdad les digo. No trabajen con capital propio, endeudense, porque trabajar con capital propio implica que el riesgo de todo el proyecto que ustedes sigan es suyo al 100%. Si fracasan, es su 100% de capital, endeudense. Ahora me dicen, alguien me dice, Enrique, me endeudé, fracasé y ahora mi casa se la han llevado. No, no, no se endeuden contra hipoteca, pues, endeudense directamente con el proyecto. O sea, que si ustedes saben que su proyecto es bueno, que el banco te lo compre. Si el banco te dice que no te va a dar ni un centavo por tu proyecto, no es que tú digas, ahora lo voy a hacer solo y el banco verá. No, si el banco no te quiere dar plata es porque el proyecto es malo. Pero si el banco te da plata por tu proyecto es porque tu proyecto vale la pena. Si el banco, para el banco vale la pena, para ti también debe valer la pena. Pero si para el banco no vale la pena, analiza bien meterte un proyecto donde los especialistas que ven flujos y ven dinero en frío dicen que no va. Sobre los seguros que da el gobierno o el apoyo al empresario tienes la línea ECOFIDE. Si hablas de seguros de mercaderías tienes a todo lo que son las aseguradoras, Pacífico, todas las empresas de seguros RIMA que te aseguran la carga de las operaciones. Si yo quiero exportar 40 mil dólares entonces voy y le pido a las compañías que aseguren mi carga. Si quieres seguro de pago, o sea seguro de que te vayan a pagar bien, tienes que ir directamente a adquirir una carta de crédito, una cobranza documentaria, es decir, un documento que por medio de los bancos cuando tú le pases la mercadería el otro no pueda recoger la mercadería porque los documentos los maneja el banco. Para recuperar la mercadería él tiene que pagar al banco antes de hacerlo. Si es que no lo haces así y le mandas los documentos al comprador, prácticamente has transferido el bien al comprador y si le has transferido el bien será de su buena voluntad el que te pague o no te pague. Entonces, ese es el tema. Pero nosotros hay que entender, cuando somos pymes y estamos saliendo a nuestro mercado internacional, lastimosamente tengo que decirles algo, estamos solos. Los bancos no nos van a dar plata. Las agencias de aduana y las agencias de carga no nos van a atender porque somos riesgosos. ¿Y saben por qué somos riesgosos? Porque como es nuestra primera vez, ellos saben de que vamos a cometer múltiples errores cuando lo vamos a hacer por primera vez, la inexperiencia. y puede llegar un momento en el que tú tengas que decidir o perder dinero o perder al cliente como mejor alternativa. Entonces, llegar a ese punto implica que prácticamente ya hemos de una u otra manera evaluado mal nuestro proyecto. Lo hemos hecho mal. Entonces, no lleguemos a ese punto. Que en el papel todas las simulaciones se trabajen acá. Los malos escenarios estén contemplados acá. Es como que juegues, estés haciendo juegos y ya no, no la hice. Pucha, ya otro. Cambio el camino, ya de acá, tiro el este, no la hice. Dos. Hago de nuevo, no la hice. Tres. Hago de nuevo, cuarto. Acá está. Este sí me arroja un resultado adecuado. Tiene consistencia, lo llevo al banco, lo chequea, Cofide lo ve y también me apruebe el proyecto, lo ve un especialista y me dice que está bien. Entonces, ya de esa manera digo, ok, en el papel ya está bien. Prefiero demorarme tres, cuatro, cinco, seis meses haciéndolo antes de hacer mi primera exportación que tirar 40 mil dólares, 80 mil dólares y no tener ninguna seguridad de que mañana voy a recuperar mi plata. Ok, señor. Cofide da líneas de financiamiento para las pymes. Cofide da líneas de financiamiento o líneas de garantía. Si yo voy al banco y al banco le pido plata, el banco me va a decir, Enrique, ¿cuál es tu garantía? Yo le digo, mi proyecto y el banco dice, 60% de tasa de interés. Entonces yo digo, ok, me voy a Cofide y le digo, Cofide, mira lo que el banco me ha dicho. Entonces Cofide dice, ya va a haber el banco, yo te voy a ayudar. Entonces vas con Cofide ahora y ahora dices, banco, mira mi proyecto, 60%, pero tengo a Cofide como línea de garantía. Ok, 30%. Cofide te puede asegurar avalar una operación, pero Cofide no es beneficiencia. Cofide no te va a dar la plata porque sencillamente tú le dices, voy a exportar. Igual que todos, hace una evaluación del proyecto y si el proyecto es bueno, lo avala. Entonces hace que el banco reduzca el riesgo porque si es que falla tu proyecto y quiebras, él sabe que a ti no te va a cobrar, pero le cobrará ese porcentaje o ese 50% a Cofide y Cofide avalará eso. Entonces, entre otras líneas, son esas las líneas que te da Cofide para un empresario PyME. O sea, es una de las líneas que nosotros podemos echar mano cuando somos PyME. bien, entonces ese es el cálculo de costos cuando nosotros salimos a un mercado internacional. Hay que tenerlo claro. O sea, siempre la idea es, muchos empresarios y no sé cuál es la razón, pero a veces a nosotros no nos gusta mirar esto porque decimos, no, o sea, si lo veo así es muy pesimista. Si soy muy pesimista, no me meto. No, mejor evalúa bien el proyecto al que vas a meterte, saca números, tira todos los datos como tienen que ser y si es que eso te va bien entonces entra y si no te va bien desiste, ¿no? antes de hacerlo. Los pasos que hemos hablado al comercio internacional son estos. En principio partimos siendo exportadores ocasionales sin marcas para luego venderle a importadores o distribuidores o representantes. Hasta aquí básicamente el marketing mix o el manejo de un producto con todos los componentes es escaso o reducido. A medida que vamos avanzando en esta carretera y ya vamos apuntando más a establecernos comercialmente en el mercado en destino o implantar una planta en el mercado internacional recién ahí empezamos a controlar el marketing mix. Entonces la idea es una los empresarios peruanos exportadores en su mayoría se quedan aquí. Esto le llaman como una zona de confort. Ahora que leía un poquito el tema de emprendedurismo veía por ahí una presentación que se llama la zona de confort. ¿Saben lo que es la zona de confort? La zona donde nos encontramos tranquilos no hay presión me pagan a mí por adelantado claro te pagan una miseria por adelantado así cualquiera te paga ¿no? Y te contratan dos años de tu producción claro estás feliz durante los dos años ahora no sabes lo que va a pasar después no te preparas más no te capacitas más estás en Chincha estás en Trujillo estás ahí en Piura estás tranquilo en Tacna con tus aceitunas pero ¿y de ahí? ¿cuál es tu futuro? o sea todo el tiempo la aceituna va a ser un producto estrella la palta el año pasado ha tenido el mejor de sus años el mejor de sus años este año la palta tiene un problema enorme la exportación peruana debido a este proceso de la palta del producto peruano se duplicó en tres años la exportación de palta se ha duplicado el año pasado hemos llegado a un precio altísimo 1.80 1.70 por kilogramo este año señores tenemos un problema no por un problema interno de los peruanos Sudáfrica al igual que nosotros los peruanos hizo exactamente lo mismo con la palta y prácticamente este año nos peleamos el mercado mundial con Sudáfrica y Sudáfrica es un mercado que dicen que tiene mejor calidad de palta que la peruana entonces ya es un problema internacional o sea tú puedes pensar que internamente vas a crecer 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 porque un año vendiste dos años vendiste tres años vendiste pero eso podrá ser mantenido en el tiempo o llega un momento donde tú te preguntas en uno dos tres años ahí paro la mano y ahora cojo otro producto vamos Maca uno dos tres años cierro ese producto ahora cojo otro entonces tengo que ir evaluando tendencias porque lastimosamente nosotros estamos supeditados a una globalización y Perú no es una chacra grande Perú es una chacra chiquita y como chacra chiquita las chacras grandes como China las chacras grandes como África las chacras grandes que están en otros países que tienen no cantidad de hectáreas y no tienen tecnología sobre todo nos van a matar y van a hacer que tu proyecto que tiene tres, cuatro, cinco seis años de inversión al séptimo año de ellas ya me tocó ganar plata todo se caiga en ese séptimo año y les ha pasado el camucamo peruano ya es un producto que lastimosamente no tiene mucho mercado internacional no se exporta casi nada de camucamo y fue un producto estrella el camucamo demora cuatro cinco años en crecer la plantita es un proyecto a largo aliento lo siembras lo cosechas y tienes todo el producto armado y después de cinco años el mercado internacional está bloqueado cien por ciento ¿por qué? porque le sale pues el sustituto le sale la acerola un producto brasileño que supera el camucamo se le descubren los años que el camucamo produce a vitaminosis se tiene muchos problemas en el mercado internacional entonces es fatal ¿no? para un empresario que no ha tenido esa capacidad de vislumbrar a largo plazo es fatal entonces si yo me voy a meter a un proyecto no solamente tengo que ver el proyecto lo atractivo que es ahora yo veo gana plata gana plata gana plata entonces yo me meto y voy a ganar plata sí, pero llegaste justo en el momento en el que la curva estaba dando la vuelta y ya el producto entraba a un periodo de madurez donde todos los que habían hecho el estudio están saliendo y tú estás de entrada entonces estás yendo a un proyecto en el cual ya sal y sal antes de que pase entonces asesórense bien tengan una buena lectura del mercado internacional por eso es que esto es importante establecerse comercialmente en el extranjero implantar una planta productiva en el exterior es importante ¿por qué? porque la única manera de darme cuenta de todas esas tendencias es estando en ese país estando allá viviendo allá estando allá teniendo mi planta allá analizando al consumidor mirando qué se viene o sea desde Perú es muy difícil evaluar los cambios internacionales al menos que tengas un buen área que te haga un análisis internacional y que te esté constantemente dateando de todos los cambios y que viajes a ferias y estés en la feria de la feria de por acá por allá y estés prácticamente teniendo una presencia tan fuerte que estés monitoreando las tendencias y los cambios y antes que te pase ya sabes pues que por aquí hay un producto que ha salido por acá un país activado por aquí ya lograron copiar los genotipos entonces ya de una u otra manera estoy preparado para ello tengo que tener una presencia comercial en el exterior para poder hacer esto bien yo tengo muchos amigos que son exportores peruanos que radicando en el Perú muchos años ahora están en Canadá en Estados Unidos viven en Chile porque ahí está su mercado y acá Perú viene solamente a validar nada más que el proceso continúe como ellos los han dejado y desde ya le mandan las tendencias las muestras viven muy confortables pero su operación está allá pero muchos exportores peruanos tienen como sueño tener la gran fábrica peruana acá en no sé pues invitarte en los conos una fábrica de 80 empleados maquinaria que te vean con un buen carro no o sea de verdad su sueño debería estar afuera afuera pero empresarios así de veras o sea con todo el know-how la tecnología financiamiento abriendo más plantas y no necesariamente tienen que poner la planta en Estados Unidos y te vas a Estados Unidos a veces la planta la metes en China y te vas a Estados Unidos y ya está ahí está tu mercado produce en los lugares que tengan ventajas comparativas bien para la investigación de mercado nosotros tenemos toda una serie de herramientas que yo los invito a visitar herramientas que ya están disponibles herramientas que les pueden dar información gratuita herramientas que te pueden dar tendencias esto de aquí del mercado internacional les digo el 80% de su proyecto es investigación el 80% de su proyecto es investigación de estar pensando cómo lo voy a hacer no el 80% mira cómo lo hace y el 20% ya es la elaboración ya es la estrategia es cuadrar toda esa información pero tienen que tener información que directamente les dé tendencias les diga cómo va la evaluación de ida y de vuelta todo lo demás acá hay mucha información sobre el entorno externo las fichas país las tendencias del mercado de los consumidores lo que es el crecimiento poblacional yo prefiero irme a países que estén en crecimiento porque los países que están en crisis tienen restricción de entrada para nuevos exportadores me gustaría saber cuáles son los perfiles sociodemográficos del país o sea si yo me voy a Perú y quiero ver los perfiles sociodemográficos me voy a Enaju a la encuesta nacional de hogares de INEI y evalúo pues ustedes saben de que hay una nueva clase media en el Perú y esa nueva clase media compra productos de calidad compra camisas de 200 soles ternos de 400 soles zapatos de 200 soles compra productos importados entonces esa nueva clase social que hay en el Perú debería ser un primer consumidor al cual yo ataque el crecimiento de lo que son los supermercados en el mercado peruano es brutal y no en Lima a nivel nacional entonces mi presencia en el mercado nacional a través de ellos también debe ser importante entonces ¿qué hacemos yéndonos a otros países cuando españoles americanos asiáticos están enrumbando maletas viniendo acá a atacar el mercado que nosotros conocemos? no tiene sentido yo voy a San Martín a Tarapoto y hay muchos que venden mermeladas de exportación y lo mandan a otros países del mundo y cuando voy a sus anaqueles encuentro mermeladas importadas que consumen ¿qué sentido tiene? y me dicen no, lo que pasa es que esas mermeladas están en inglés y acá al peruano le gusta el producto en inglés yo le digo entonces pon tu producto en inglés y se acabó y vas a ver como el peruano que es un poco alienado lo va a comprar pensando que es un producto importado y te va a pagar más por eso mejoren el envase y la presentación de los productos eso es una una clave para hacer que esto funcione entonces nosotros mediante el análisis del entorno externo interno podemos mirar el país mirar la industria verificar cuánto de esto cuántos cambios están habiendo cuáles son las nuevas tendencias hay que hacer una evaluación adecuada la investigación de mercado acá hay una serie de estadísticas la estadística nos da tendencias la estadística no es algo que es determinante del proyecto la estadística me va a dar una tendencia que yo lo que tengo que hacer es evaluarlo y meterlo en mi proyecto está subiendo está bajando los otros países cómo van tengo que hacer toda una una estrategia basada en información entonces acá tienen muchas fuentes de investigación que ustedes le van a dar algún pie seleccione mercado yo no selecciono el mercado porque alguien me dice oye Enrique acá en Canadá la ropa femenina o los brasier femeninos peruanos o latinoamericanos se venden muy bien y por eso yo ah entonces se venden muy bien ya les mando un contenedor o les mando cajas de 20.000 brasier a ver que se vendan pues como por el chisme a ver que se vendan si yo voy a hacer una exportación y voy a seleccionar un mercado lo primero que tengo que hacer es evaluar el mercado en función algunas variables que ese mercado directamente tenga variables como cual quiero saber el tamaño del mercado ahora no solamente el tamaño del mercado acá podemos agregar muchas otras variables hay una variable que se llama el consumo aparente per cápita que significa es una una fórmula que es la suma de las importaciones del país más la producción del país menos las exportaciones dividida entre la totalidad de la población eso que me dice que para cada producto hay países que tienen poblacionalmente o por persona un mayor consumo per cápita de productos si yo voy a vender gaseosas en Latinoamérica el primer país comprador de gaseosas en Latinoamérica per cápita es México si voy a vender hamburguesas hay países como Estados Unidos como España como Emiratos Árabes que son países que tienen altos volúmenes de consumo per cápita por producto entonces yo tengo que buscar los países que consumen más café productos que consumen más chocolate países que consumen más camisas más zapatos para de esa manera determinar países que tienen una mejor probabilidad tengo mayor probabilidad de éxito con mi producto no es solamente mirar el tamaño del mercado porque como les digo mientras más grande el mercado más empresas y más países estarán focalizados en ese mercado además ¿yo qué hago? pues mira tengo un país que para este producto por ejemplo que es ropa interior femenina consume 1.040 millones de dólares de brasier ¿yo qué hago yéndome a ese mercado si yo apenas tengo un volumen anual de 100.000 dólares de venta? es muy grande muy atractivo pero no me lo puedo comer pues es demasiado para mí entonces pero acá tienes Chile tienes Canadá entonces hay que evaluar otro mercado a ver cuál es más atractivo hay que ver con qué países competimos hay que ver la disponibilidad del transporte hay que ver los aranceles que tiene ese mercado hay que ver el ingreso de la población para ver si mi producto es caro tengo que buscar países con mayor ingreso per cápita hay que ver si hay información de mercado o no lo hay o si hay hay bastante información como para que yo me aventure el mercado porque ya lo conozco al menos por fuentes secundarias lo conozco entonces de esa manera yo selecciono el país que tiene el mejor perfil en función a la información que yo voy analizando para entrar al mercado luego yo tengo que analizar cómo entrar y hemos dicho lo primero que podemos hacer es entrar con un trader que es una empresa peruana que puede acopiar o comprar el producto y luego venderla o quizá yo me voy directamente al distribuidor americano que es otro intermediario y decirle al distribuidor venderle el producto y el distribuidor le pondrá marca le dará valor agregado y lo mandará pero también hay una forma compartida yo puedo hacer una joint venture puedo hacer un pgback un consorcio de empresas pero ya pasando estas dos etapas la tercera etapa cae por su propio peso ya entro a la venta directa con una red propia una filial comercial representante salariado venta por internet o agente a comisión entonces esos son los pasos en los que nosotros hay que ir evolucionando el peruano se queda aquí el peruano promedio se queda aquí vendiendo estos dos porque ahí tienes una zona de confort ahí te pagan bien ganas platita poco pero ganas tienes una seguridad en tanto que el comprador te compre pero esa zona de confort se acaba cuando el mercado entra a crisis y hoy día dicen que lo único seguro después de esta gran crisis que se va a terminar ¿qué creen que sea? que aparezca otra es lo único seguro que va a haber después de que esta crisis se acabe y después de esta crisis que se acabe aparecerá otra y otra y así consecuentemente entonces ¿qué quiere decir? de que nosotros como empresarios ya no proyectamos así ¿no? yo quiero una casa un carro familia quiero estabilidad y quiero tener un trabajo para toda la vida no hay pues ya ahora tendrás que vivir tus buenos momentos y también prepararte para las etapas de crisis entonces los empresarios tienen que hacer proyecciones con escenarios multivariados ya no hay otra entonces de esa manera yo me preparo o sea mi empresa por ejemplo lo primero que tengo que hacer es nunca puedo capitalizarme tanto como empresa porque el día que mi empresa tenga 80 empleados ya sé pues que mi punto de equilibrio si algo pasa cae estoy fregado entonces tienen que trabajar con costos más variables las empresas extranjeras tienen como sintonía ¿no? un empresario es la empresa factura millones de dólares y es una empresa todo lo maquila todo lo terceriza el diseño lo hace en España la fabricación lo hace en China los gerentes los contratan en Costa Rica el marketing lo hace en Argentina entonces terceriza terceriza todo y él la empresa de él es sencillamente una persona con un teléfono sentado en una computadora en alguna bonita casa en Estados Unidos dirigiendo negocios cuando el mercado se torna en crisis cierra la computadora y la empresa cierra hasta que la empresa haga una mejor o sea hasta que el mercado esté en mejores condiciones y mientras tanto se va a dar su su año sabatino ya hasta que el mercado tenga otro perfil o si no irá a un mercado más rentable y seguirá operando pero los empresarios tradicionales el mercado entra en crisis y te vas a la quiebra ok entonces ahí tengan cuidado el plan de marketing que nosotros seguimos para el mercado internacional es un plan elaborado tiene unas pautas un análisis que a veces a nosotros no nos gusta porque como le digo somos empíricos pero estos pasos hay que seguirlos de una u otra manera tener un presupuesto de marketing tener unas estrategias un plan de acción tener un análisis de pleno objetivo determinar cuáles son mis objetivos o sea hay que hacerlos el problema fundamental con los planes es que hay empresarios y hay consultores que como lo hacen mal entonces es muy difícil que un plan que has hecho mal te sirva para algo un plan mal evaluado sencillamente lo tiras porque nunca llegas a una conclusión lo ves y dices no tiene sentido claro si la información es mala en tu plan las estrategias serán malas el presupuesto será malo y no tendrá sentido si van a hacer un buen plan tienen que tener una muy buena fuente de información esa es la clave de los planes de negocio la información de entrada el procesamiento y el análisis de esa información convertido en estrategias ese es el plan nosotros ya hemos hablado de esto y era un poquito lo que hablamos ¿qué cosa es un producto? ¿un producto es esto? así como lo ven o un producto es esto ya con marca con valor ayer hablaba con un trader chileno y me comentaba un poco que en Chile han creado han tenido esa capacidad de hacer que estos productos con beneficios centrales pongan marcas o sea imaginen ponerle a la uva marca pero no marca como uva de Chile o marca uva peruana sino marca de uva de una empresa uva Méndez acá está uva Méndez y con uva Méndez la gente dice no, yo no quiero la uva de tal por cual sino quiero la uva Méndez ni siquiera del país sino la uva Méndez ¿por qué? porque ellos han trabajado toda una tendencia de transformar el producto que tiene beneficio o sea la materia prima más o menos como este producto en un producto con un valor agregado entonces eso de alguna manera requiere un amplio conocimiento del marketing y las estrategias del mercado internacional nosotros no podemos pues acá la uva sale como uva peruana y se acabó la palta sale como palta haz palta fuerte y se acabó sale por calibres pero no sale con una denominación de que esta es uva de una empresa tal o cual pero si se podría hacer eventualmente esta estrategia pero hay que trabajar mucho estrategias de marketing pero el producto aumentado es eso transformar la materia prima en un producto elaborado estos envases estos sachets estos envases que ven ustedes acá las máquinas chinas hoy lo hacen las máquinas asiáticas hoy lo hacen esas máquinas valen 20 mil 30 mil 40 mil dólares que a veces es mejor pagarlas transformar mi producto porque de esa manera el valor agregado genera un mayor margen de ganancia y sobre todo generamos algo que ustedes tienen que contemplar que es lo fundamental de sus negocios generamos marca hoy día los proyectos que van sin marca no tienen una llegada a un largo plazo o sea los productos sin marca definitivamente no tienen espacio en el mercado internacional tenemos que trabajar marcas ese es un poco el criterio que tenemos que darnos cuenta si nosotros como empresarios no trabajamos la marca la marca es el intangible más valorado que hay para nuestras empresas y trabajar el producto es esto llénonos de un producto con beneficio central trabajar empaque marca características calidad diseño luego ya cuando estás en el mercado en destino trabajar instalaciones post venta garantía entrega y crédito esa es la razón por la cual un celular chino hoy día vale en el mercado operando 200 soles o 100 soles ¿por qué? porque el celular chino se les malogra no tienen reparación no tienen garantía instalaciones post venta tienes que pagarlo en efectivo no hay entrega y crédito pero si esa empresa china mañana viene y se sitúa en el mercado peruano con sus nombres chinos medio raros y pone venta de teléfonos esos teléfonos valdrán 400 soles porque puedes pagar con tarjeta de crédito porque si falla vas y le devuelves y el chino te da otro porque tiene garantía y hay la instalación física para poder ir y de una u otra manera poder garantizar el producto entonces a ese nivel tenemos que ir nosotros nosotros no podemos quedarnos en el beneficio central que es este producto tenemos que apuntar a un producto aumentado con esas características porque eso va a ser cuando nuestras empresas subsistan la marca tiene que tener un criterio de ser distintivo no tener mal significado en otros países de ser fácil de pronunciar reconocer recordar de sugerir la cualidad del producto los beneficios del producto las marcas tienen que ser más o menos como estas no marcas que ustedes lo ven y rápidamente les habla del producto o se asemejan a otro o se pueden confundir son marcas hechas con creatividad pero también con estudios muchos empresarios en Amarra le ponen a sus marcas sus apellidos de Méndez de López de Mamani de Pérez de Jiménez o sea todos son las marcas y sus apellidos ¿por qué? porque no trabajan en diseños de marca cuando realmente una marca de camisas como por ejemplo Marboller es una marca de camisas peruanas pero ¿por qué le pone Marboller y no le pone por ejemplo de Jiménez pues que puede ser uno de los dueños porque sabe que la marca Jiménez no va a pegar pues un estudio de mercado te dice que si yo le pongo esta banderita medio bonita que le hace aparentar un producto extranjero y esa marca así con esa escritura bien con esta letra muy bien definida puede tener mayor impacto entonces yo cuando le pongo una camisita y pongo la marca acá digo uy qué buen diseño no es una marca importada pero es más peruana entonces cada marca tiene que tener su característica y como le digo estas son las variables que tiene que considerar diseñar una marca te puede demorar un mes dos meses tres meses seis meses pagar a un diseñador por una marca te puede costar cien dólares mil dólares diez mil dólares o cien mil dólares porque la marca lo es todo para una empresa pero hay que hacerlo bien mientras mejor hagas la marca los importadores internacionales van a tener menos problema una marca bien diseñada el importador internacional lo mira y sencillamente dice ok esta marca tiene de alguna manera componentes como para que ingrese a mi mercado una marca mal diseñada dice no quítame esa marca y ponme la mía las etiquetas hay que hacerlas de una manera adecuada miren las presentaciones así con esas tenencias minimalistas prácticamente no hay mucho el producto no te estresa no tiene mucho componente es limpio para determinar los precios tenemos que controlar la distribución física internacional eso que hablamos los incoterms tienen que manejarlo no solamente saber cuáles son sino tienen que ser negociar con los incoterms tienen que saber hacer sus costeos tienen que saber que cuando llega su producto a destino hay una cadena de comercialización que lo que hace es que tu producto llega a un distribuidor o llega a un importador inmediatamente se va a mandar a un distribuidor a un retail y ese lo va a mandar a un último consumidor por tanto quiere decir que tu producto se va a afectar por una serie de márgenes y lo tenemos que conocer para ver qué tan competitivos somos quieren acortar esto quieren hacerlo más rentable qué es lo que tienen que hacer elimínense a estos intermediarios vayan al mercado en destino y véndanle directamente estos retails y de esa manera te ahorras estos márgenes y estos márgenes y eso entra para ti hay canales de comercialización más pequeños hay canales de comercialización más grandes los canales varían en función del país y en función a la industria hay que conocer los precios de los productos en el mercado internacional y obviamente cuando tengan los precios hay que trabajar con precios que sean adecuados al producto que tengo muchos empresarios cuando ven estos precios digamos yo tengo almendras enteras sin cáscara y dicen ok yo en el Perú tengo almendras enteras sin cáscara voy a irme a este mercado entonces como este mercado es Hamburgo Alemania ¿cuánto se vende? 3.99 euros el más caro y dicen ok yo me comparo con 3.3 precio y a este precio su proyecto es rentable cuando llegan al mercado lo que le quieren pagar por las almendras en las mismas características que este empresario lo vende es 1.19 el precio más bajo de mercado y el empresario se pregunta por qué si es igualito la única diferencia entre su producto y ese producto es la marca y créanme que esa única diferencia es la gran diferencia y por esa razón no te van a pagar ni siquiera el precio promedio te van a pagar el más bajo porque eres un producto nuevo eres un producto riesgoso que tú dirás es lo mismo sí pero tú lo has hecho y tú lo conoces nadie más que tú después de un año que la gente lo consuma a lo mejor la gente diga que sí es así eliminar los intermediarios miren el escandallo de precios para poder determinar este es el precio al que nuestros productos llega pero este es el precio al que nosotros este es el costo de producción este es el margen o sea nosotros nos quedamos ganando esta cantidad y miren todo lo demás que está de aquí encima es el margen que perdemos al momento en el que nuestro producto entra a un canal de comercialización trabajar con certificaciones es importante verificar el tema de las marcas no tienen que tener mal significado a veces pasa si a mí me preguntan Enrique mi marca tendrá un mal significado en otro país yo no te lo puedo decir yo no hablo francés Ah Enrique mi marca va al mercado inglés ¿te gusta? yo no soy inglés pregúntale a ingleses y si a ellos les gusta tu marca pegará cuidado con esto ¿no? la estética dijimos que exportar implica una visión de afuera hacia adentro para mí este producto es genial este producto una Barbie este producto no debe tener problemas si yo voy a la India probablemente yo piense que este producto puede entrar bien pero la India es esto ¿no? entonces hay que trabajar un proyecto con valor agregado bueno señores me encantaría quedarme más tiempo con ustedes pero de verdad el tiempo se nos ha ido yo les agradezco muchísimo su paciencia ¿hay tiempo para preguntas? muchísimas gracias gracias